Las personas que no alcanzaron a renovar la licencia de conducción en el tiempo estipulado deberán hacer el trámite para evitar multas y la inmovilización del vehículo. A hoy se han renovado más de 900 mil licencias de tránsito en todo el país. Regresamos con Jessy Tlopera. ¿Cuánto debe pagar una persona que sea sorprendida manejando sin la licencia? Buenas tardes. Compañeras televidentes, pues serán 309 mil 344 pesos la suma de dinero que deberá pagar un conductor que sea sorprendido manejando cualquier tipo de vehículo. ¿Esto si no ha renovado su licencia de conducción? Es importante porque si usted no renueva la licencia de conducción a tiempo va a tener unas consecuencias jurídicas adversas. Como por ejemplo, si usted es parado por un agente de tránsito, un policía que cumple funciones de tránsito y transporte, va a proceder a la inmovilización del vehículo. Le va a poner un comparendo de 15 salarios diarios. Y si esa persona durante los seis meses siguientes es sorprendida en otra infracción de tránsito, esa sanción se va a duplicar ya no de seis meses, sino de 12 meses. Hay una inquietud y es que las personas se preguntan si la licencia de conducción siempre se debe cargar de manera física. Eso en el caso de que un guarda de seguridad se la solicite. Pues pongan atención que aquí les vamos a contar cuáles son las modalidades en las que usted puede tener su licencia de tránsito. Si una autoridad de tránsito sorprende a una persona o requiere a una persona para que muestre su licencia de conducción, el ciudadano tiene varias alternativas, sea de mostrarla de manera física o sea de mostrarla de manera digital, a través de una fotografía, o mostrar inclusive en el RUN que su licencia de conducción se encuentra vigente. Y en ese caso no procederá ni ningún comparendo ni la inmovilización del vehículo. En caso contrario de que el ciudadano no logra acreditar a través de ningún medio de que no tiene licencia de conducción, su vehículo será inmovilizado y puesto a disposición de la autoridad de tránsito correspondiente. Hasta ahora el Ministerio de Transporte no ha ampliado el tiempo para hacer la renovación de la licencia de tránsito, pero sí han sido muy enfáticos en que las personas que aún no la hayan renovado no conduzcan su vehículo, más bien que se acerquen hasta uno de los puntos autorizados para hacer este proceso. Yesid Lopera, Ahora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Yesid, muchísimas gracias. ¿Sabías que ya Ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. Gracias.